Queremos subrayar la importancia de invitar a toda la comunidad chaqueña al acto central provincial que se realizará a las 9 de la mañana el sábado 2 de abril en la localidad de Las Breñas, lugar elegido por las asociaciones de veteranos de Malvinas para realizar dicha conmemoración. Allí aproximadamente 700 veteranos con sus familiares van a estar congregándose para esta conmemoración. Luego habrá un desfile cívico-militar y todas las colectividades educativas de distintos niveles y modalidades estarán allí presentes. Las colectividades inmigrantes, las agrupaciones gauchas, eso en Las Breñas, un homenaje de todas las disciplinas artísticas, de artes escénicas y finalmente un cierre a cargo de Mario Bofill y su hijo Chingoli, habrá feria de emprendedores, Fugtrak, pero lo más importante, un homenaje a nuestros héroes nacionales, héroes chaqueños y en Casa de las Culturas, en el hall de Casa de las Culturas desde el 28, puede verse la muestra Malvinas nos une Chaco, atendida por los veteranos del Museo Malvinas Chaco. Sí, exactamente el acto central de la provincia del Chaco en virtud del cumplimiento de los 40 años del conflicto bélico-Malvinas. Pero no tan solo con un enfoque de Malvinas como una guerra, sino Malvinas como un hecho soberano de la Argentina, Malvinas también como parte de la recuperación democrática de la Argentina. Por eso nosotros queremos invitar muy especialmente a toda la comunidad a que pueda acompañar a nuestros excombatientes, a que pueda acompañar a los familiares de los caídos en Malvinas, que también van a estar presentes en el acto central de la localidad de Las Breñas, que se va a desarrollar el próximo 2 de abril a las 9 horas. Vamos a tener ahí, en cabeza del gobernador de la provincia, anuncios que van a ser muy importantes, anuncios que van a ser una verdadera reivindicación histórica para los excombatientes de Malvinas. La provincia del Chaco ha sido una de las provincias que mayor aporte hizo en cantidad de combatientes. Muchos de ellos han venido trabajando dentro de la mesa multisectorial Malvinas nos une. Sí, hoy estuvimos distintas áreas de gobierno, encabezado por el ministro de Gobierno, el ministro de Educación, el presidente del Instituto de Cultura, comentándole a nuestra comunidad que estos 40 años de Malvinas, el gobierno está propiciando un acto central en la localidad de Las Breñas, que estamos haciendo el mayor esfuerzo de difusión, de articulación con los municipios de toda la provincia, porque queremos que sea un acto a la altura que se merece. Primero, nuestros héroes de Malvinas, este acto de soberanía más importante seguramente en la historia más reciente y los 40 años que se cumplen. Entonces, en ese sentido, queremos que sea un acto masivo, por eso el esfuerzo que estamos haciendo de articulación y de convocatoria para que todos puedan acompañar ese día a nuestros héroes de Malvinas.